¡Vamos, José! ¡No le he visto! ¿Qué voy a hacer, señor? Bien, 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 bien. Euro, apunta al primero y que vote, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si llevas tres ya, tío, otra vena, ¿no? Yo voy a intentar la picadita, ¿eh? ¡Oh! Bien, 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 bien. ¡Miren! ¡Ven a comer! Estaba probando. ¡Ven a comer! No puede ser la primera. Un poquito más de fuerza, ¿eh? La primera no la puede hacer nunca, tío. Un poquito más de fuerza. No ha llegado ninguna, ¿eh? ¡Vamos, Julio! ¡Vale, dale, dale! ¡Uh! Limpia, ¿eh? Buena, tío. ¡Bien! 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 Buena. Buena, bien. ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Quédate con la primera, Julio! ¡Eh, buena! Esa vale, ¿no? No, no. No me lo he quedado. ¡Qué bien, qué bien! No puedes hacer más, toro. Saladores, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!